Tú te acuerdas, ya en el 42, tú ya tenías siete años. ¿Y te acuerdas del viaje de vuelta, por ejemplo? En tren. En tren. En tren. Las cinco vinimos. Y estabais todo el rato en Cañí. En Cañí, sí. En Cañí. Que no sé, el año pasado estuve. Me acordaba. Sí. Dos veces ya se estaba en Cañí. ¿Eh? Dos veces ya se estaba en Cañí. Sí. Pero me acordaba de dónde estaba la escuela, el cementerio, las monjas, dónde vivía yo, que ahora han cambiado, porque hubo bombardeo allí. En Cañí, en la Segunda Guerra Mundial, en el 42, estaban los alemanes. Y nosotras de miedo, porque pasaban los aviones, corriendo, corriendo, íbamos. A casa de una cuna que tenía sotano. Allí solíamos estar. Y mi abuela, la mina, decía que queríamos morir aquí, en España. Era alemana, pero vino con veinte meses, ¿eh? Muy joven. Y por eso, pues ya así vivimos, sin más o más, porque deshicieron todo. Y, ¿os acordáis más o menos qué trato tuvisteis en Francia cuando estuvisteis como refugiadas? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. A mí allí me llamaban Chichot. Son recuerdos… Bueno, tenemos muy buenos recuerdos. Y había una familia que no tenía hijos. Y, de acuerdo con mi madre así, se llevaron a mi hermana la mayor. Estuvo allí pues un par de años o tres con ellos, no tenían hijos. Y luego cuando vinimos para aquí, se la querían quedar. Pero él me dijo que no, que era su hija y vino con nosotros. Claro, tenías que… las casas que no se veía luz ni nada. Y una vez, guam, guam, una puerta. No estás de miedo. Salió mi abuela y le salió en alemán, que tenía… Desde entonces arriba… Es que no sé, igual me meto un poco más, pero bueno… Había monjas, un palacio era y tenía algo así de cristal, muy bueno. Y me llamaban Chichot, ven, ven. Y me daban pan con mantequilla. Así, en las rodillas de él. Y posterior se portaron muy bien los alemanes con nosotros. Muy bien. De eso me acuerdo. Lo demás es eso. Pasamos mucho miedo. Y vinimos aquí. Peor lo pasamos aquí.